La líder de SUMAR, Yolanda Díaz, celebra el acuerdo alcanzado entre 15 formaciones políticas para presentarse en coalición a las elecciones generales. Hemos llegado a este acuerdo porque la política tiene que dejar de ser un problema para la gente común y corriente. Este es nuestro objetivo. Hemos hecho los ERTE, hemos hecho acuerdos, hemos subido el salario mínimo, siempre con acuerdos. Pues exactamente esto hoy es lo que hemos hecho para nuestro país desde SUMAR, el acuerdo que nos pedíais. Podemos encabezar a la lista de cinco provincias, entre ellas la de Las Palmas. Ione Velarra ocupará el número 5 por Madrid y es una incógnita que ocurrirá con Irene Montero. Apartada de momento, mientras Podemos sigue exigiendo que se levante el veto. Nos parece un error político de manual y nos parece que además manda un mensaje muy peligroso a nuestra sociedad, un mensaje de disciplinamiento del movimiento feminista, ojalá lo reconsideren. Aquí en Canarias algunos medios apuntan a que Noemí Santana de Podemos y Alberto Rodríguez de Drago Verde Canarias serían los cabezas de lista de SUMAR al Congreso, aunque desde ambos partidos confirman que esta decisión no estaría cerrada aún. Y en el caso de Tenerife se encuentran centrados en las negociaciones para la gobernabilidad del Ayuntamiento de La Laguna. Las listas con los candidatos definitivos deberán presentarse antes del 19 de junio. Gracias. Gracias.